No, que a gusto, pero bueno, en fin, hermanitas, oigan, pues ya que estamos hablando de cárceles y de estas cosas, resulta que hoy nos despertamos con la noticia de que este señor de nombre, ay, aquí lo tengo que siempre se me olvida, Jesús Hernández Alcocer, el abogado, esposo de Irma Lidia, esta chica que lamentablemente perdió la vida en el Suntory, de ahí frente al World Trade Center aquí en la Ciudad de México, pues el abogado resulta que nos dan la noticia que se murió en la cárcel, Filipe, eso fue lo único que dijeron las autoridades, que se murió el señor, no se sabe todavía de qué murió, por qué murió, qué fue lo que pasó, no se sabe nada, solamente que se murió. Entonces, ajá. Dice el dicho, Jorgito, dice el dicho, piensa mal y acertarás, conociendo cómo se manejan las autoridades, conociendo cómo está el asunto, pues, de la corrupción en México, ¿no? Ojalá de verdad algún día se terminara, pero sabemos que eso va a ser muy, muy, muy complicado. Lo mismo, lo mismo podemos pensar en una cantidad de suposiciones, porque tampoco es que lo estemos asegurando, no nos constan y no sabemos si así fue, pero como se han dado las cosas, recordemos que este señor Jesús Alcocer era un hombre que dicen que a final de cuentas ni siquiera era abogado, pero que tenía unos clientazazazazazos y que manejaba cuentas de personas muy poderosas. Podemos pensar que a lo mejor le pidió ayuda a alguno de ellos, se negaron y a deber, choná, pues, te sacó tus trapitos, ahí vino como que la trifulca y vete a saber si no le mandaron a callar la boca a mi George, porque ahora así se usa, es esto, esto de cuando te metes con personas o con personajes bastante, bastante poderosos, ya no sabes en qué va a terminar todo. No decimos que así haya sido, no, no, no hay hasta el momento, pues, una cuestión que lo pueda asegurar, pero finalmente, Jorgito, como se maneja todo, desafortunadamente en las cárceles, sí podríamos pensar en una, pues, en un sin número de posibilidades, ¿no? Desde que él mismo se haya quitado la vida, le haya entrado el arrepentimiento, lo hayan silenciado, a lo mejor igual y ni siquiera está muerto, en fin, hay muchísimas, muchísimas cosas que podríamos pensar y eso lo generan y la ocasionan las autoridades por no dar una nota completa, por no salir y decir. Yo no entiendo por qué, Fili, o sea, fue un suceso tan mediático que las autoridades desde el primer momento en que confirman que alguien se murió dentro de tal penal y alguien como, como este señor, ¿no? Después de, de, de que fue un escandalazo, haces un comunicado oficial y dices, el señor fue encontrado así, asado, o estaba en el hospital, o lo que haya pasado, o se cayó, o se quitó la vida, lo que haya sido, Fili. Pero, pero lo explicas, mandas un comunicado clarito de qué fue lo que pasó y, 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 y a qué hora murió, punto. Pero todo siempre es a cuentagotas, todo es a sacar especulaciones, al final estamos especulando, Fili, porque lo mismo se pudo haber muerto porque ya tenía 79 años, tenía ciertas enfermedades, estando dentro de la cárcel todo se le pudo haber alterado y se pudo haber muerto de eso. Lo, lo que tú dices, Fili, alguien no le gustó o, o alguien amenazó, a lo mejor lo mandaron callar, o a lo mejor es puro choro, lo sacaron de la cárcel, vete, vete, vete lejos y decimos que te moriste. Ve tú a saber en realidad cuál sea la verdad, Fili. Y, y sabes que, George, al ratito salen las autoridades, es que nada más están especulando, nada más están diciendo cosas que ni son ciertas. Señores, salgan y digan las cosas como son, un comunicado donde digan y expliquen paso a paso qué fue lo que pasó, lo que ocurrió, perdón, y en ese momento, mira, nos quedamos con esa versión, pero si los señores se callan todo, guardan todo, y luego todavía no quieren que se empiece a hablar un poquito de más, pues, ¿a dónde vamos a dar ni yo? Pues, hasta ahorita estamos así, veremos si en los próximos minutos se envía el comunicado de la Procuraduría, donde ya se especifique exactamente lo que pasó, pero de entrada, de entrada, lo único que se informó es que el señor ya no vive y que el señor perdió la vida dentro de la cárcel. Y ya, tan tan, se acabó el caso, se acabó el proceso, ya no vamos a saber en realidad quién mató a Irma Lidia, por qué la mataron, qué hizo, qué no hizo, quién tuvo culpa, quién no tuvo culpa, ya no vamos a saber nada, Filip, ya, que descanse en paz, Irma Lidia, y pues, si está este señor muerto, también que descanse en paz, porque ya no nos enteramos de nada, qué cosa más terrible. Vamos a leer mensajitos, hermanitas, ¿ustedes qué opinan? Chabelita 2000. Dice, no creo que esté muerto, lo arregló con dinerito para no verse mal el juez, pues, mejor lo murieron. Sí, el Juan Gabrielazo. Almita Fiji dice, hola hermanas, por fin las alcancé en vivo, tenía mucho trabajo, pero siempre veo la repetición. Mándame un vuelve a tus carnes, hermana, porque mi viejito descansa y anda de madre ardiendo conmigo, con salsa, dice. Saludices, hermanito, pues ya qué, aguántalo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que te tocó. Cricri y las cuarenta hermanas, dice, Gigi, ayer me quedé en shock con lo de lavero, qué tremendo, cómo hay gente cochina y cómo se escudan en su fama, gracias a la buena voluntad del público. Gracias, hermanita, te mando besos, gracias. Ahora, dice. Saray Saralí dice, ese viejito ya se peló, anda en Israel. Ya ven que todos se pelan para allá, allá nada pasa. No, pues sí. No me den ideas porque me voy para Israel. Ay, me queda Israel. Ya te veo que acabes lapidada allá, mi George. No, no, no. Ahorita voy a llegar en matcha, a ver, van a ver. Uy, no, bueno. Y, Filipe, toda la vida ha pasado así. Corrupción, poder y el mundo nunca ha cambiado ni cambiará. Somos muy ilusas. Híjole, tímidos. Pues a lo mejor habrá gente con buena voluntad que quiera hacerlo. Pues mira, hermanita, a estas alturas no sabemos, no sabemos, pero bueno. No, 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 no Gracias.